Bueno, como les anunciaba, está con nosotros el rector a cargo de la UNLAR, José Gafanelo, ya que Fabián Calderón se ha tomado licencia. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi. Bueno, buenas tardes a todos los que hoy nos están viendo por Canal 9. Bueno, muy contentos por tu invitación a este programa tan visto en el canal. Así que, bueno, estamos a tu disposición para todas las preguntas. Bueno, estamos a mitad de año y es un buen momento para hablar de los temas que ocupan la agenda de la UNLAR hoy, José. ¿En qué estamos pensando, digamos, desde la universidad? Bueno, hay muchas cosas para trabajar en la universidad. Fundamentalmente, hoy estamos reiniciando nuestras actividades y fundamentalmente estamos abocados a lo que tiene que ver con el presupuesto 2019, un presupuesto que todos saben que al principio de año nosotros hemos planteado con un déficit muy importante en lo que tiene que ver al conjunto del presupuesto para personal y gasto de funcionamiento. Hemos tenido distintas reuniones con los secretarios de políticas universitarias y el director de presupuesto de las universidades nacionales para poder resolver esta situación. Hoy, justamente, estamos enviando una nota reiterando este gran problema que tenemos para poder concluir un año en forma normal. Cuando decimos este gran problema, ¿a qué nos referimos particularmente? ¿En qué cosas se nota el ajuste del presupuesto universitario? Bueno, nosotros hemos planteado ya en el CIN, donde es el órgano que aglutina a todos los rectores de las universidades nacionales, de las 57 universidades, que el presupuesto nacional que ha sido aprobado en el Congreso de la Nación el año pasado, para este año, había 14 universidades que estaban por debajo de una actualización que creíamos que era la actualización normal que debía darse como mínimo, como base, al conjunto de las universidades. Hay 14 universidades que han estado por debajo del 31, 32% de actualización con respecto al presupuesto anterior. Nosotros hemos estado cerca del 26% y esto ha implicado un déficit de cerca de 80 millones de pesos para el ejercicio de este año. Creemos que ha sido producto de una no actualización o de una no incorporación del reencasillamiento que habíamos realizado en el hospital de clínica, donde este monto de dinero debía haber estado incluido para el pago de los sueldos de los empleados del hospital. Esto hace que, por supuesto, al no afectar el pago de los sueldos, se han perjudiciado los gastos de funcionamiento, se perjudican los gastos de funcionamiento de la universidad. De toda la universidad. Y claro, y esto tiene que ver con el gasto de funcionamiento, tiene que ver con, bueno, todo lo que no sea sueldo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del laboratorio, lo que tiene que ver con el gasto de combustible, el pago de los servicios, bueno, todo lo que tenga que ver o todo lo que no tenga que ver con los gastos de personal es lo que hoy está afectado. Así que, bueno, esperemos que pronto podamos tener una nueva reunión con el secretario de Política Universitaria. Estamos haciendo todas las gestiones para que este problema se resuelva y podamos llegar a fin de año, digamos, con el pago de los sueldos en forma normal y no tengamos que hacer ajustes en el segundo semestre en los gastos de funcionamiento. Que, bueno, seguramente vamos a tener que ir hablando con lo que tiene que ver con el comedor, lo que tiene que ver con, bueno, los viajes para los estudiantes, los viajes de los funcionarios. Vamos a tener que ir mirando a ver cómo podemos ir resolviendo esta situación. Eso es lo primero que se ajustaría, digamos. Bueno, lo que decimos nosotros es lo que último afectamos a los estudiantes. Seguramente habrá algunas medidas que la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con los decanos y nuestros funcionarios para ver cuáles van a ser las medidas, digamos, que menos afecten a los estudiantes y podamos llegar con este presupuesto. Si es que la Secretaría de Política Universitaria no nos, bueno, digamos, concreta o no tenemos éxito de un refuerzo presupuestario, que creo que la Universidad Nacional de la Rueja se lo merece. En el conjunto de estas 14 universidades que han sido afectadas, digamos, vamos a seguir trabajando fuertemente para que esto así suceda, ¿no? Claro. Es un tema importantísimo para nosotros como universidad y que es importante que tenga una respuesta antes del fin de año y antes de que se trate nuevamente el presupuesto para el año que viene. Bueno, es claro, es fundamental, todo se mueve con el presupuesto. Todo lo que uno hace dentro de la universidad, todo lo que funciona dentro de la universidad, tiene que ver con el presupuesto. Así que, bueno, seguimos trabajando con las autoridades nacionales, con los senadores y diputados nacionales que también han acompañado en esta solicitud. Estamos trabajando con el gremio no docente, que también estamos informándole a la Federación Nacional para que tome conocimiento de esta dificultad, porque, bueno, hacia fin de año vamos a tener problemas o algún tipo de dificultades para el pago de sueldo que nunca lo hemos tenido, siempre lo hemos priorizado. Ustedes ven que en nuestra universidad, los días 31, los días primeros, desde que estamos nosotros en nuestra gestión, no hubo ningún mes que no hayamos pagado en tiempo y en forma nuestros salarios. Así que sería muy problemático que eso no lo pudiéramos cumplir. Bueno, esperamos que se esfuerza. Difícil. Sí. Empezamos mal, empezamos duro, pero bueno. Bueno, pero... La verdad que hay que mostrarla, voy a tener ahora reuniones, como te dije, con todos los funcionarios nuestros, con todos nuestros decanos para que puedan compenetrarse. Lo voy a hacer en el Consejo Superior también a esta información para que todos tomen conocimiento de la situación que tenemos. Que no es una novedad, ya lo habíamos planteado en el Consejo Superior al inicio y cuando planteamos el presupuesto, en el presupuesto hay un considerando que dice que es un presupuesto deficitario de cerca de 80 millones de pesos. Así que bueno, solamente nos queda seguir trabajando para solucionar este problema. Tenemos buena relación con el Secretario de Política Universitaria, nos ha comprometido la solución, así que bueno, era que se solucionara el tema de las paritarias, esto ha sucedido, que es un tema también muy importante que la Nación haya solucionado el tema de las paritarias de los no docentes y de los docentes, así que bueno, ahora estamos a la carga para que nos toque a nosotros la solución. Es verdad, bueno, y mientras tanto siguen pasando cosas en la universidad, veíamos al principio del programa, bueno, que se puso en funcionamiento ya el tema de la unidad de terapia intensiva, los quirófanos, nuevos consultorios en el hospital de clínicas, que viene atravesando un proceso también de reorganización muy fuerte, ¿no? Bueno, ese es un tema para nosotros muy importante y muy complejo y muy difícil de poder solucionar este gran tema que es tener un hospital de clínicas dentro de una universidad. Usted tenga presente que, o que la comunidad tenga presente que de las 57 universidades nacionales del país, solo 4 universidades tienen hospitales universitarios. Buenos Aires, que tiene 5 hospitales de los más importantes del país, Córdoba, que tiene 2 hospitales, nosotros y la universidad de Cuyo, que tenemos estos hospitales que son muy nuevos de alrededor de 10 años de vida. Córdoba tiene un hospital que tiene casi la vida de la universidad, tiene 400 años, que es el hospital de clínicas que todo el mundo lo conoce. Presupuestariamente, conducir o administrar un hospital tiene muchas dificultades, considerando que nosotros somos una universidad que tiene otros fines y no el de administrar un hospital de clínicas. Solamente relacionarlo que la provincia tiene dificultades para administrar los hospitales públicos, imagínense en una universidad sin presupuesto, tener un hospital de clínicas de la envergadura que tenemos nosotros. De todas maneras, hemos diseñado hace ya un par de años, apenas asumimos, un master plan, un plan maestro, de ir paso a paso solucionando las grandes dificultades que tenía el hospital. El primero de los temas fue el reencasillamiento que tiene que ver con todos los empleados del hospital, cerca de 300 médicos, enfermeros, no docentes. Podimos trabajar en paritaria más de dos años, casi un año y medio, y poder solucionarlo de su forma de trabajo, cuál era el convenio colectivo que cada uno tenía que tener. ¿No estaban, digamos, en condiciones regulares esos trabajadores? Bueno, imagínense que un médico tenía una carga docente de 10 horas de trabajo y solamente trabajaba una o dos horas por día dentro del hospital, o iba un día sus 6 horas u 8 horas que tenía que trabajar. Un administrativo que tenía una carga de 10 horas, para un cargo teníamos 4 personas, porque dos horas venía uno, dos horas seguía el otro, dos horas seguía el otro, y así teníamos para un cargo 4 personas. Una total irregularidad dentro de lo que es la planta de personal. Pero también la problemática de no contar con un convenio colectivo para aplicar lo que tenga que ser. Para garantizar los derechos y obligaciones que cada uno tiene. Eso ha sido ya ordenado el año pasado, bueno, todavía tenemos estos inconvenientes del presupuesto, creo que lo vamos a solucionar. Sí. Y luego, por supuesto, abocarnos a poner en funcionamiento distintas áreas que todavía no estaban consolidadas como un hospital realmente normal, que es la sala de cirugías, aunque se habían hecho operaciones, tenía muchas dificultades, y por supuesto la unidad de terapia intensiva, que la hemos puesto en funcionamiento con todo el equipamiento moderno que hoy puede tener una unidad de terapia intensiva, creo que eran las dos áreas que nos estaban faltando como para poderle dar ya un ritmo al hospital totalmente diferente. Bien, y que además tiene un rol fundamental el hospital en esta sociedad, en esta comunidad, y como un apoyo también a las otras unidades sanitarias que tiene la provincia hoy por hoy, ¿no? Sí, fundamentalmente pensar que nuestro hospital de clínica es una unidad didáctico para los estudiantes de medicina, odontología o todo lo que tenga que ver con el hospital. El objetivo fundamental es que cada uno de los médicos, enfermeros o los que tengan relación con el hospital tienen una relación académica, por lo tanto es fundamental que podamos darle vida ya a este hospital para que los estudiantes puedan, de medicina, de odontología, tengan la casuística y de poder comenzar a ver y hacer sus prácticas en nuestro hospital de clínica, que justamente es un hospital escuela, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, me avisan acá, nos vamos, teníamos más temas para tratar y para hablar, se vienen, va a haber novedades con respecto al carrero docente, ¿no? Bueno, sí. Muy brevemente. Muy, bueno, brevemente el Consejo Superior tiene ya en las comisiones, ya prácticamente acordado, la nueva ordenanza de carrera docente. Entonces, está la ordenanza número 30, famosa ordenanza número 30, que va a ser modificada y tiene que ver con, bueno, con toda la vida que tiene el docente dentro de la universidad, tanto en su ingreso, por concurso, su permanencia, que es una evaluación permanente cada cuatro años y, por supuesto, su salida, que tiene que ver con su jubilación o lo que disponga. Bueno. Esa ordenanza ha sido aprobada por paritaria con todos los gremios docentes, ha sido viralizada con todos los directores de carrera en todos los departamentos y hoy está a punto ya de estar aprobada. Esto va a tener que ver con la vida del docente, este cambio paradigmático de los docentes dentro de la universidad. Muy bien, estaremos informando sobre eso entonces. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y seguiremos participando en este hermoso programa. Seguramente estaremos hablando más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos con el Espacio Joven y una entrevista a César González. Ya volvemos.